Bueno, Benny, me imagino que es lo primero de todo, contentísimo por la victoria y preocupado también por el golpe que ha sufrido Fran, porque has jugado tú, has tenido que entrar prácticamente casi todo el partido, pero por una lesión. Sí, en lo personal soy muy contento y en general también, el equipo necesitaba esta victoria, además no sabíamos cómo íbamos a competir después del parón que hemos tenido lo que hemos sufrido y por Fran les va a echar victoria para él y esperamos que se recupere lo antes posible. La victoria ha sido más épica imposible, ¿no? Porque lo que habéis pasado ha sido tremendo, habéis estado 17 días sin competir, habéis pasado un brote COVID donde 13 integrantes del equipo han pasado el maldito bicho y llegáis aquí a un campo difícil ante un rival directo y ganáis, un golpe encima a la mesa. Sí, es lo que te digo, no sabíamos cómo íbamos a competir y el equipo ha rendido como se esperaba, es un gran partido y el otro rival por fin. Sí, es un equipazo, pero nos hemos plantado bien y hemos hecho las cosas muy bien. ¿Qué tal te has visto, Benny? Porque como lo he dicho al principio, has tenido que jugar prácticamente todo el partido desde que ha entrado en la primera parte y en la segunda alción lo será apretado de lo lindo y habíamos dado un montón de defensas bastante bien. Sí, me sentí muy cómodo. Es verdad que en los primeros minutos he entrado casi sin calentar, pues no me ha dado tiempo y eso lo... más general la garganta me notaba así como un... que mejor ahí incómodo, pero después la segunda parte bastante cómoda, ¿verdad? ¿Y el equipo físicamente cómo está? ¿Cuál es el estado anímico del equipo después de esta victoria y después de no saber cómo iba a ir a responder físicamente como grupo? El estado anímico ahora, pues imagínate, está por las nubes y físicamente hemos estado muy bien. Te esperábamos un poquito que estuviéramos peor, pero que va, no nos ha afectado al parecer lo del COVID. Benny, ha sido tu primer partido en una fase de ascenso. ¿Has sido el partido más importante que he llevado a disputar con tu guerra como jugurista? Sí, la verdad es que sí que es mi partido más importante, pero es mi chema de la oportunidad y yo he intentado cumplir lo máximo que puedo hacer e intento hacer lo mejor posible.